¡Vamos! Y su cuerpo estructural Debe haber sido creada Por obra y gracia de un ser celestial Con sus rojitos de estrella Y su boga de cristal Que suena la medicina Que tu doctor te va a reservar ¡Vamos! 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 No se ahoga deb oh ! Farmedol del pelo ¡Vaya como fue esa ch purple ! ¡Vamos! ¡Vada como fue esa chiquita ! ¡Vaya como fue esa chiquita ! Quiero digamos sus rosina Con los sombras detrás de la linda muchachita Quiero que ile sus voces Mi cadena tiene gracia, tiene un poco cariño, mi cadena es un bebé, es mi felicidad y desgracia, pero mueve la cintura, para que baile sal, sal, salcita. ¿Qué te lo aseguró? ¿Qué te lo aseguró? Idaia Flores, Cain, ladies and gentlemen.